Segundo bloque de para alquilar balcones, lo decíamos en el bloque anterior, Pinto Bodegón. Son cuatro días de promociones en clásicos de la ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, la Buona Mangiata. Por eso ya mismo vamos a hablar con Marcelo Tapia y Giselle, que está, entiendo, a su lado. ¿Cómo andan? ¿Bien, Marcelo, Giselle? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal la noche? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, cuéntenos de estos días con promociones y demás. Son cuatro días que hay por delante en la ciudad de Buenos Aires para conocer Bodegones. Sporteños, nada más y nada menos, con linda propuesta gastronómica. Contanos un poco. La verdad que yo anoche estuve en un evento que hicieron, bueno, para promocionar esto. Creo que son 55 bodegones. Me parece muy interesante la propuesta que hicieron. Me parece muy buena. Y bueno, esperemos que se abra un poco más el turismo, ¿no? Con estos bodegones que están. Así que eso estamos esperando. Claro, claro, me imagino, aparte venimos como, bueno, por ahí algunos vienen un poco jugados porque vienen cuatro días de joda, de separa santa y demás, por ahí, bueno, viene un poco con la tarjeta doblada, pero con todo y todo, si hay una propuesta gastronómica interesante con alguna oferta y demás, con premios, entiendo que hay sorteos, digo, bueno, por ahí la gente se motiva para ir y recorrer. No, no, eso seguro. Nosotros, por ejemplo, para el Paco hicimos un sorteo de nuevos integrantes, así que, bueno, tuvimos ahí bastante gente, por suerte. Y después, como te digo, nosotros ofrecemos varios menús, que tenemos un menú enorme económico. Ajá, hablame. Hablame un poco de eso. Bueno, cuéntenos de esos menúes. De los menú. Sí. Tenemos un menú que se llama Meso Jorno, que es el menú de mediría. Sí. De lunes a viernes. Hacemos el 20% de descuento. 20%. En efectivo. Está muy bueno. Tienen entrada, tienen ensaladita de entrada fresca. 12 para toda elección. Y, bueno, te incluye la bebida, un café o un té. Y te queda muy económico, 1080 en efectivo. En efectivo, 1080. No está mal, no está mal. No está mal, la verdad, estos tiempos. Digo, no. Es completo. Dijiste, ¿entrada? ¿Plato principal? Entrada, ensalada fresca. Porque, no sé, te puedo recomendar una rúgula de parmesano, una caprese, una ensaladita de pierre que es porno. Muy bien. Para arrancar y después, bueno. Tiene el platito, que también es muy bueno, que tenés un bife de chorizo. Vos con frito y vos frito. Ah, bien. Y algunas pastas carceras. Después de eso me tengo que ir a dormir una siesta, Marcelo. Pero bien. No, y seguro. Y después te servimos un aperitivo también de entrada, eso que es muy bueno. Ah, terminás re jugado. Perfecto. Ya está, llamo y digo, no vuelvo a laburar. Un vino con cira, así que no, olvidate. La hija tiene que ir ya directamente a dormir. Pero claro, bueno, escuchame. Y a la noche, ¿y a la noche qué se puede comer? Y a la noche estamos haciendo un 20% de descuento a la carta. Sí. Que es una carta amplia, que son platos, bueno. Vos sabés cómo son los bodegones, ¿no? Son platos. Claro. Para compartir. Son platos guisos. Platos grandes. Y bueno, tenemos un 20% también de descuento domingo y lunes y martes de la noche. También para que la gente sepa. Muy bien. Y después tenés un menú también casi similar al del mediodía, pero ya se agregan otras cosas, otros platos más buenos y se agrega el postre y como para el champán de brindis. Así que es un menú más completo. Muy bien, muy bien. Giselle, escúchame. Si la gente quiere ir a Buena Mangiata, ¿qué es? Viste, no se puede ir sin probar. Y una Buena Lasaña Italiana. Perdón, ¿una? Buena Lasaña Italiana. Una Buena Lasaña... ¿Qué debe...? ¡Qué rico! ¿Qué debe tener una Buena Lasaña Italiana? ¿Por qué hablo así? Italiana. Y una Buena Lasaña tiene ricota, espinaca, carne picada. Sí. Tiene salsa mixta, queso parmesano, gratinada. Una bomba. Una bomba. Además, Marcelo te lo dice con cara de nada. Una bomba. Una bomba. Está como canchero. Sabe que es una bomba, que es un platazo. Una bomba. Seguro, bueno, pero podés pasar cualquier... ¡Claro! Cualquier momento puede pasar. Escuchame, somos... Somos yo conductor acá, estoy solito. Pero después, no sé... Pero somos 40 de producción. No, no. Están invitados. ¿Están invitados? Bueno. Con un buen descuento, están invitados. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Bueno, vamos a darnos una vueltita, Marcelo. ¿Dónde? Si te vas por algo de carne, te puedo, no sé, recomendar una gran colita de la casa también, que es muy bueno. Una gran colita de la casa, mirá qué bien. Bueno, me gusta. Que tiene morrones, panceta, proboleta, berenjena. Ah. El espirini de loco, gran hijo porteño, es bien de bodegón, son dos medio vientos de chorizo con papas y tal. Pero esa cola, te digo, es más impresionante que la de los jubilados el día... Impresionante. Bueno, muy bien. Bueno, escúchame, vamos a ir, invitamos a la gente. Si la gente que está del otro lado quiere ir, ¿dónde tiene que hacerlo? ¿Cómo va? Estamos en Avenida Escaladrimio Ortiz y Castillo. Sí, claro. Escaladrimio Ortiz, al 802. Sí, señora. Sí, yo conozco. En el corazón de Villa Crespo. Sí, señor. Yo conozco porque viví toda mi vida, no le importa a nadie, pero viví toda la vida en Villa Crespo. No sé, seguramente lo conocieron. Bodegón Bataglia. Claro, claro. Sí, sí. Con el Salad Bar, espectacular. Bueno, no importa, no quiero... Pero sí, claro. Con el tema de la pandemia, ¿viste cómo fue esto? Sacaron todo. Y la pandemia lo airunó a ellos y tuvieron que salir pobres y no cedieron el espacio a nosotros, que bueno, para seguir con estos bodegones. Nosotros teníamos también de Ángel Gallardo y de Azor durante los años. Sí, sí, sí. Bueno, che, Marcelo, Giselle, muchísimas gracias. Lo mejor en este momento, tan difícil también para seguramente después de lo que ha sido la pandemia, para los restaurantes y demás, para los bodegones tan marca, tan porteños, tan nuestros. Así que lo mejor para lo que viene. Ojalá que la gente los pueda acompañar con estas propuestas gastronómicas para que, bueno, entre todos nos demos una manito y vayamos saliendo adelante. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Dale, querido, te esperamos, ¿eh? Dale, dale, voy a ir, voy a ir. Un abrazo enorme. Gracias por este espacio. Gracias, muy amable. Por favor, un placer. Cuídense. Un abrazo enorme. Por a maniata, ya saben, ¿eh? Van a comer rico, se dan una vueltita y un descueltito no viene nada mal. Digámoslo. Un 20% es guita, chicos. Muchísimo. ¿Es un montón? Bueno, muy bien. Lo dijo Alberto. Es muchísimo. Bueno, hacemos una pausa. A ver, no se vayan bien más. Gracias. Gracias.